El contrato permite la dotación de nuevos suministros como 95 teléfonos móviles, tablas, impresoras térmicas portátiles, además de cuatro alcohotes más dos drogotes. También se incorpora un dispositivo de reconocimiento óptico con múltiples funciones. Por ejemplo, la policía local puede detectar los vehículos que carezcan de ITV o no tengan seguro en vigor durante mucho tiempo. Eso nos va a permitir detectar, por ejemplo, los vehículos abandonados con mucha más facilidad por parte de la policía o un coche que esté robado. La impresora portátil permitirá a los agentes descargar al momento las denuncias para su entrega presencial. Esta plataforma digital agilizará toda la labor diaria del agente. Es decir, ya va integrando esa denuncia en el aplicativo, en el teléfono, en el dispositivo móvil y eso ya genera el expediente. No requiere ese trabajo de mecanización que hacía que el ciudadano también recibiera la denuncia mucho más tarde. Eso le hace al ciudadano una sensación de indefensión. Recibimos muchas quejas en ese sentido. Este procedimiento permite al ciudadano visualizar su expediente. El agente también puede incorporar pruebas, como por ejemplo fotografías. No solamente es la autoridad que la sigue manteniendo, la presunción de veracidad que tiene el agente con la simple denuncia, sino que también puede incorporar pruebas. Esta plataforma suministra entre sus dispositivos, además de la unidad de captura inteligente, dos drones. Que va, por supuesto, a dar un salto importantísimo en la policía local en el apartado de prevención. No solamente de la seguridad vial, sino también de cualquier tipo de delito. Existe un plan de formación para los agentes de más de 300 horas, tanto presencial como online, que desplazará Ceuta a un equipo especializado para ser impartido. Gracias.